qué tal queridos amigos y seguidores de este canal redescubriendo petén hoy quería mostrarles a lo que nosotros en verdad llamamos recuperación de orquídeas en este caso de tilancias también tilancias que han caído de este árbol de manzana ustedes pueden ver ahí la abundancia del o la población que en este habita algo que me llamó mucho la atención y es que éste ahorita vamos a llevar y es que había estado monitoreando una planta posible de prostekia chaco en sí que se encontraba exactamente en ese lugar donde ustedes ven las raíces me detuve en el camino porque siempre la había visto y que también tenía ya unos sacos de semillas o sea que había sido polinizada me llamó mucho la atención y dije bueno ya la depredaron caminé un poco más la dejé en su lugar original para que ustedes la puedan ver y por fortuna estaba aquí imagino que algún niño joven por subir a bajar jocotes este es un árbol de jocote pues la arrancó podemos ver que si fue arrancada porque no creo que que haya sido otro animal más que más que el hombre pero aquí estamos para recuperarla por ahí pueden ver que el jocote ya tiene sus frutos entonces muy probablemente eso eso haya pasado es una planta pues que hace un tiempo la he estado monitoreando como les vuelvo a decir pero hay una pidiendo también y que en este caso pues me detuve y por fortuna la encontré la encontré antes de que muriera entonces un gusto siempre poder saludarlos y motivarlos pues a que cuidemos la naturaleza hasta la próxima de que muriera